Negocios, innovación, creatividad, filosofía de vida, Alter Ego, Finanzas y Otras Hierbas. Bienvenidos a este programa Finanzas y Otras Hierbas, Alter Ego, un programa en el cual estamos trabajando en condensar información importante de vida diaria. Soy Logan, de traje. Es poco raro, pero eso se debe a que tengo un invitado muy especial. Vamos a hablar de un tema que les interesa a todos, también a jóvenes, adolescentes, adultos e inclusive a gente mayor. Es un tema sumamente importante y entre antes se pueda poner en práctica, es mucho mejor. ¿Cómo mantener un cerebro siempre joven? Vamos a tener con nosotros al Dr. Sanoni Yada. ¿Qué tal, Sanoni? ¿Cómo estás? Un gusto, Álvaro. Gracias por venir a este programa. Encantado de estar nuevamente en tu programa. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por haber venido. Sanoni Yada. ¿Qué has estudiado? ¿Quién es Sanoni Yada? ¿Qué haces Sanoni Yada? ¿Me podrías hablar un poquito de ti, de tu vida? Sí, como te he mencionado ya, soy médico neurocirujano. Estudié a la Universidad de El Salvador y estudio en Francia y en Estados Unidos y ejerzo la projeción desde hace más de 25 años. Ok. Neurocirujano. Es decir, tú haces corte bajada del cerebro. Cerebro, columna. ¿Columna? ¿Qué relación tiene la columna con el cerebro? La médula espinal, los nervios. Todo tu cuerpo se moviliza a través de los nervios, de lo que llamamos sistema nervioso periférico. De acuerdo. Entonces, si hay un tumor en la médula espinal, si hay una hernia disco que comprime, entonces necesitas un neurocirujano para apoyarte. Sanoni, el tema, ¿cómo mantener un cerebro siempre joven? Se lo traslado a la gente que nos está viendo. Ese tema a mí ni siquiera se me hubiera ocurrido. Uno normalmente ve la parte de afuera, el cuerpo, la cara, lo que ve y ve que se va arrugando conforme va creciendo, que se va estirando cuando está chiquito y crece. Pero el cerebro es algo que uno sabe que tiene adentro, pero realmente no le presta mucha atención. ¿Qué funciona? O sea, ¿cómo funciona el cerebro? ¿Qué hace en el día a día? ¿Y cómo es ese proceso? Primero comencemos con ¿qué hace el cerebro? O sea, si yo veo las manos, las manos agarran, veo la utilidad. Ahora, el cerebro, ¿qué hace o qué trabaja o cómo trabaja el día a día? Bueno, el cerebro es la computadora que te hace interactuar con tu medio ambiente y mantiene funcionando todo tu cuerpo y las interacciones que tienes con todos. Ahora, la función del cerebro en general depende si es física, emocional, tiene competencia en todo. Tal vez por el tema tendríamos que aclarar si envejece el cerebro. Porque si queremos mantener a los jóvenes, estamos diciendo que el cerebro envejece. Porque está claro que el cuerpo sí envejece. Sí, es lo que uno ve. Estamos claros que el cuerpo sí envejece. Por supuesto. ¿Y el cerebro envejece? Entonces, la respuesta es no. El cerebro, tú puedes llegar a los 100 años y tuve gente lúcida trabajando con una actividad mental increíble. Entonces, ¿qué ha pasado con esa persona? ¿Por qué el cerebro de estas personas se ha mantenido? Estás quebrando un gran mito, Sanoni. Estás quebrando... O sea, lo que acabas de decir, estás quebrando un gran mito. La gente cree que el cerebro, sin decirlo, se va envejeciendo y entonces va dejando de hacer cosas. Estás quebrando un mito, por favor, sigue con eso. El cerebro no envejece, el cerebro se daña. Por las alteraciones metabólicas que tienes, colesterol, terricéridos, malactividad física, entonces el cerebro se va dañando, va perdiendo áreas que se van muriendo. Entonces, al final, tienes un cerebro que se ha dañado de una manera irreparable e irreversible. No es que tu cerebro haya envejecido. Es como una maquinaria de los carros que tenías en 1930. Ese carro, si tú lo dejas tirado, claro, se entramó y todo. Pero si tú lo mantienes, ese carro ahorita funcionaría incluso mejor que los que están... Seguramente. ¿Por qué? Porque le has logrado dar ese mantenimiento necesario, esa actividad que necesita, esos cuidados especiales. Entonces, si el cerebro en general no muere, las neuronas no crecen tampoco. Se dice, ahorita hay mucha discusión sobre eso y que las neuronas se pueden producir, ¿no? Tú normalmente naces con un número enorme de neuronas que con el tiempo pueden ir muriendo algunas, pero no se pueden volver a nacer. Si hay un infarto cerebral que falta de oxígeno en una parte del cerebro y ese cerebro se muere ese pedacito, ya no se recuperan, ya no vuelven a nacer otras. Hay neuronas de otras partes que se pueden tomar esa actividad, pero no se recuperan. Las que se murieron o se mueren. Pero en general el cerebro lo puedes echar a mano de él toda tu vida. ¿Vas a ver gente de 90 años con capacidad manejando un iPad, manejando la computadora, las redes sociales mejor que tú? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque realmente se han adaptado a esta situación y su cerebro ha logrado llegar a esos límites que necesariamente no implican una actividad mental completamente normal. Ahora bien, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué se pierde memoria? ¿Por qué se cansa cuando estás estudiando? Porque en general es como un atleta. ¿Verdad? A medida que tú has hecho, ha llegado a ser campeón olímpico y de repente la actividad física que tú te dabas va bajando. ¿Verdad? La frecuencia con que lo vas haciendo el ejercicio va disminuyendo. Entonces, claro, tu capacidad física se va perdiendo. Con el agravante que los músculos, los huesos, sí envejecen. La piel. Pero el cerebro no. El cerebro está intacto en eso. Y tú le estás dando los nutrientes adecuados, el ejercicio, el descanso adecuado. La maquinaria la vas a tener permanentemente toda tu vida. Excepto que, claro, tengas Alzheimer, demencia senil, algunos de estos problemas que son enfermedades, pero que no son parte del proceso de evolución normal de tu cerebro. Por ejemplo, a nivel coloquial, así, cuando uno ve que las personas van creciendo, muchas veces la forma de pensar queda como anclada en ciertos momentos y no permite nuevas formas de pensar o nuevas cosas. Hoy en día, con tanta investigación en todas las ramas, en la médica o mucho más, van saliendo cada vez, pero de repente lo que para mí era o podría haber sido bueno, se siguen manteniendo y no se abren las personas a la entrada de nuevos conocimientos. Eso se da mucho en personas que ya tienen cierto grado de conocimiento, o sea, por ende, cierto grado de edad. Se ve más que en personas jóvenes que necesitan aprender y que, como saben menos, necesitan aprender más. ¿Eso por qué se da? ¿No se da porque uno lo atribuye a que ya están viejos y el cerebro ya está como más cansado o más...? No, ¿es una cuestión mental de otro contexto, entonces? Sí, uno es el viejo, el cerebro no. Entonces, lo que pasa es que te aburres. Cosas que tú pensabas que eran interesantes y que te podrían estimular, dejas de hacerlo. El niño, ¿qué pasa con el niño? No es que aprenda más rápido. Un niño es violento para aprender. ¿Cuánto tiempo le tarda aprender a escribir? Llega a los seis, siete años y no ha aprendido. Sí. ¿Verdad? En cambio tú te pones a aprender un idioma en un año y lo has aprendido. Entonces, no es que nuestra capacidad haya disminuido, sino que el cerebro necesita ser de una mentalidad abierta. Dejar aprender. O sea, para que un proceso de enseñanza ocurra, necesitas a un maestro, necesitas a un alumno. Un maestro que te dé conocimientos y el alumno que lo reciba. Si tú no quieres, un alumno puede pasar tres años en el mismo grado. Y no aprender nada. Pero esa es actitud. Esa es la forma en que tú tomas los conocimientos. Para que tu cerebro no esté más viejo, ni está más joven. Simplemente tiene una actitud diferente para el aprendizaje. Tú vas a ver gente de 70, 80 años sacando carreras. ¿Verdad? Estudiando. Entonces, ah, no, que ellos sí, ellos no. No, claro, ellos tienen la mentalidad simplemente. Ellos tienen un cerebro prácticamente igual que tú. Hay estudios muy, muy serios que se han hecho. Hay uno en California. Se hizo con alrededor de mil personas que pasaban de los 80 años. Y les estimularon, trabajaron, les enseñaron, sacaron cursos. Y el estado cognitivo de ellos mejoró sustancialmente. Ya que el cerebro se muere aprendiendo. El que quiere. ¿Verdad? El cerebro se... O por lo menos con la capacidad de aprender. Porque hay gente que sí, tal vez no lo quiere. El cerebro, a cualquier edad, tenés aprendizaje. Que tu vida es un contraste de aprendizaje. Donde no golpearte, que no te lastima emocionalmente. Es un aprendizaje diario, si es posible. Es por eso que muchas personas, ahora bien, tienen una mente más ágil. ¿Por qué? Porque todos los procesos los piensan. Cuando tú me preguntas, ¿cómo hacer para que mi cerebro se mantenga joven? Yo te digo, tres requisitos. Y uno que te va a ayudar a que tu cerebro se mantenga joven. Guárdame esos tres requisitos. Pero no se te olviden, por favor. ¿Ya ven? Ya está. Yo estoy aprendiendo. Imagínense un cerebro que no envejece, sino que uno lo arruina. Imagínense. Por favor, no se desconecten. Síganos. Siempre en Alter Ego, Finanza y Otras Hierbas. Tenemos a Zanoni Yada, que nos está dando una cátedra de cerebro. A ver si nos cambian nosotros el cerebro. Nos den con esto. ¿Cuántas cosas no le enseñan a uno y no son aplicables? Creo yo que cuando uno entra en el sistema formal de educación, también te van como encuadrando. Bienvenidos. Continuamos con este programa de Alter Ego, Finanzas y Otras Hierbas. Tenemos al doctor Zanoni Yada con un tema. ¿Cómo mantener el cerebro siempre joven? Tema espectacular. Zanoni, estábamos en la parte que tú ibas a comentar. Ibas a dar unas condiciones, tres condiciones específicas que podían ayudar a mantener eso. ¿Podrías, por favor, comentárnosla? Básicamente, el cerebro es como cualquier órgano del cuerpo que necesita requisitos básicos para mantenerte bien. Así como músculos que necesitan mantenerse ejercitados, sin exceso, descansar para mantenerse activo. El cerebro tiene otros procesos un poquito más complejos, pero evidentemente trabaja en esa misma línea. Es importante que tú, para mantener un cerebro activo, en funciones adecuadas, primero tienes que hacer ejercicio. Es el mejor oxigenante cerebral. Aquí la gente cuando viene me dice, mira, tengo problemas de memoria, no me acuerdo de esto. ¿Qué tengo que hacer? El ejercicio. Cuando dice ejercicio, ¿hay algún tipo de ejercicio o cualquier tipo de ejercicio? En general, la mayoría de ejercicios que sean aeróbicos te ayudan. Aeróbicos es oxigenación. Oxigenan el cerebro. Y el mejor oxigenante cerebral es el ejercicio. Y es más barato. ¿Verdad? A veces esperamos pastillas milagrosas cerebrofosas. Estas que nos hagan tener... No, o sea, es más discomplicado que eso. Qué dichoso fuéramos si con una pastilla llegáramos a ser inteligentes y brillantes. No, no, ese proceso no es así. El mejor oxigenante cerebral que hay es el ejercicio. Ok. Hay que hacerlo regularmente, tres, cuatro veces por semana, 30, 40 minutos diarios. Eso te iba a preguntar, ¿más o menos cuánto tiempo? Porque hoy la gente en su... Tengo mucho trabajo. Se olvida que esto es tan igual o más importante que el trabajo. Porque el trabajo en algún momento... Digo, trabajo puede tener hasta menos vida uno laboral y todo. Si no mantiene todas estas condiciones. Tres, cuatro veces por semana, 30 minutos es... Y de hecho, entre más trabajo tienes, más ejercicio debes de hacer. Entre más trabajas, más debes descansar. O sea, es equilibrio. Sí. Ya, entonces, un niño puede pasar todo el día haciendo ejercicio. Nosotros, los adultos, necesitamos tres horas. Que se incluye 40 minutos de ejercicio físico como tal. El otro que andamos caminando, moviendo, en general. Son tres horas las que debemos de tener esa actividad. Eso es pasar cada hora sentado. Deberíamos de levantarnos, movernos, dar una vuelta. Porque pasar más de una hora nos da problemas a mediano y largo plazo. El otro es la alimentación. El cerebro debe estar alimentado, no intoxicado con la comida. Entonces, debe darle glucosa, debe darle oxigenantes a través de la alimentación. Que son fundamentales. Pero cuando tú tienes un sobrepeso, tu sistema trabaja en digerir toda esa alimentación. Y te evita alimentar adecuadamente su cerebro. Entonces, una adecuada dieta es fundamental. Y lo otro es un sueño adecuado. El sueño te trastorna todo. Desde el ánimo, la alergia, la presión, el corazón. Y que el que duerme mal, es seguro candidato para una hospitalización a corto plazo. ¿Cuánto es el tiempo que una persona debe de dormir? En función de la edad son siete a ocho horas, más o menos. Algunos con menos horas están tranquilos. Pero en general son siete a ocho horas. Diferentemente sea joven, porque algunos jóvenes dicen, no, yo como soy joven puedo pasar diez horas. Al contrario, tu cerebro es más hábil, ¿verdad? Ya están menos consolidados y pueden ser más susceptibles de esos trastornos de sueño. En general, los jóvenes tienen mucho ese problema. Y llegan a tener cerebro viejo a los 18 o 20 años. No, porque un cerebro viejo en un joven, ¿cómo es eso? Porque no tiene capacidad de estudiar, de memoria, de receptividad. Se cansa fácilmente. Entonces, ese cerebro que no es ni de una paciente, ni una persona de 80 años. Un joven de 20 con un cerebro de 80. Y ni de 80, porque hay de 80 que tienen mejor cerebro que uno de 20, ¿verdad? Por esa misma actividad que te ha dado. Y en conjunto, algo que no mantiene el cerebro joven es el estrés. La tensión, definamos que es estrés. Ese estrés no es el montón de trabajo que tiene, el montón de presión que tiene. Entonces, el estrés es la inadecuada interacción entre el estímulo y tu respuesta. No puedes tener un gran problema y decir, aquí voy a poner en cuenta todo lo que yo sé y esto va a ser un reto para mí. Lo tomas de una manera diferente. O puedes decir, ay, yo no sé cómo hacer con esto. Y puedes estar pensando que es un gran problema, no piensas en... Entonces, el estrés es la inadecuada, la indicada de respuesta a un estímulo. Entonces, cuando tú tienes una inadecuada respuesta a un estímulo, te enocas, te frustras, te sientes triste. Entonces, eso te agota mentalmente. Eleva el cortisol, que es la hormona del estrés. Eleva la presión arterial, hace que el corazón trabaje más rápidamente. Desgasta tus energías. Y finalmente, eso lastima tu cerebro. A veces uno tiene un gran conocimiento. Hay personas muy, no sé si es la palabra correcta, inteligente, que tienen un gran conocimiento. Pero bajo presión o estrés, no toman las decisiones adecuadas. O sea, es decir, sabiendo lo que deberían de hacer bajo estrés, no toman las decisiones adecuadas. Eso se llama ser humano, nadie. Bajo estrés, oye, bajo estrés. Es diferente estar bajo presión. Es diferente estar con acumulación de decisiones. Bajo estrés, el coeficiente intelectual disminuye, porque estás estresado. O sea, tu cuerpo está pensando en un montón de cosas, no en el problema. Eso se llama estrés. Ahora, si estás muy presionado, estás tranquilo, tú vas a tomar buenas decisiones. El estrés es cuando ya te está afectando ya la reacción. Ningún ser humano, bajo estrés, va a tomar la mejor decisión. Claro, bajo estrés. Ah, no, que sí, mire, está bastante... La situación puede ser la misma. Exacto. Pero la forma de responder, uno puede ser con mayor tranquilidad y otro con estrés. Exacto. Entonces, cuando tú tomas aquella gran presión que tienes, presión y acúmulo de situaciones, entonces tú dices, no, pero yo razono esto, esto... Ay, esto no lo puedo hacer, ni modo, que se joda. Pero esto sí, aquí voy a trabajar. Esa persona está trabajando bajo gran presión y te va a dar una respuesta adecuada. Pero no está trabajando sobre gran estrés. Es el problema. Cuando tú te estresas, tu coeficiente intelectual va contra. Y esa forma de actuar, de mantener una situación, llamémoslo así, en calma, ante un estímulo fuerte, ¿hay alguna edad en la que ya se puede empezar a desarrollar? Es pequeño. O sea, si tú comienzas con esa actitud, ejercicio, dormir bien, tienes las condiciones adecuadas, y comienzas a analizar los problemas, tú puedes fácilmente llegar a desarrollar eso, incluso jóvenes. Pero tú ves jóvenes que toman decisiones muy acertadas en su vida. Ay, que ahorita hay gran presión porque voy a la universidad y que lo que me gusta estudiar a mí no... Entonces, al final, uno terminan estudiando o se termina saliendo de la carrera. ¿Verdad? En cambio, otros dicen, no, a mí me gusta eso. Es cierto que esto es más rentable, pero me gusta más esto y esto equilibra, me va a dar... Bueno, y voy a hacer eso. Entonces, no hay edad para eso. La modalidad es emocional. Hay gente de 100 años que nunca la adquirió. No, que la adquirió. Y hay jóvenes que la tienen. Sí. Entonces, ahora bien, finalmente, ¿cuál es el requisito fundamental para tener una mente joven, ágil, perceptiva? ¿Y desde cuándo? También me gustaría porque, por ejemplo, hay gente joven que nos está siguiendo, ¿sí? Gente que son estudiantes, algunos inclusive de 10, 12, 15 años. Son los que más problemas tienen. Entonces, la pregunta es, ¿a veces uno cree que ellos no deberían? Aquí podemos estar cuatro personas, dos jóvenes y dos viejos. ¿Cuáles tienen más problemas de memoria, de actitud, de eso? Los jóvenes, porque están ocupando más eso. Entonces, son los que creo que más necesitan. Más estresados, con menos, con un estímulo, con una presión más sencilla, están más estresados. Exacto. Y eso se ha venido... Antes, la presión era gente de 60. Hoy hay jóvenes con eso. Porque yo quisiera que le trasladara a la gente que nos está viendo, partiendo del gran espectro de gente que nos sigue. O sea, también quisiera, si se puede, algún aspecto para que sea para jóvenes y otro ya para los adultos, porque son como... El cerebro es el mismo. Estamos de acuerdo que el cerebro no envejece. Y el cerebro siempre se mantiene joven. Entonces, la fórmula no ha cambiado. Ejercicio, dormir adecuadamente, buena alimentación, saber controlar el estrés. Pero el punto más importante para que ese cerebro se mantenga joven es pensar. ¿Cómo es eso de pensar? Entonces, tú dices, la gente no piensa. La gente, por ejemplo, ¿qué pasaba con la televisión? Comienza a ver la televisión y era una actividad pasiva del cerebro que solo iba viendo las imágenes y no te hacía razonar, salvo programas de ese tipo, que era el objetivo. Entonces, no pensabas, ibas pasando y no piensas. Tú sales de tu casa, te despiertas, te vistes, sales de tu casa, llegas a tu trabajo y no has pensado en cómo has llegado. Ya, no has pensado, ah, bueno, aquí hay... El modo automático. Sí, aquí, ayer había una trabazón, voy a ver, no tengo que irme por otra línea. No le gusta a la gente pensar. No hay problema, tu cerebro se va acomodando en esa situación. Entonces, cuando estás comiendo... ¿Qué comiste? No sé, estaba bueno, sí. No, pero esto tenía canela. Esto sabía un poco raro. Esto tenía... Entonces, esos estímulos son estímulos cerebrales que hacen que tu cerebro vaya analizando. Entonces, cada situación en tu vida, si la haces activamente, es un flujo de estímulos al cerebro que te mantiene joven. No es cuestión de que, ah, no, es que hoy voy a jugar ajedrez para mejorar la mente. Ah, no, voy a hacer sudoku. Ah, ok, para... Ah, un crucigrama, eso una vez a la semana me sale. No, no, tu cerebro es diario. Diario. Y en cada situación que tienes, ese análisis se va a hacer brillante porque nadie está acostumbrado a pensar. Tú ves a los alumnos en las aulas virtuales, ¿ya? Amigos. ¿Verdad? En cambio ves otros que están pensando, mira, ¿y por qué se da eso? Entonces, esa actitud, evidentemente, va siendo una mente ágil diariamente, cada minuto, cada hora. Está proporcionando y viene la hora de dormir, te tienes que dormir porque tienes que descansar. No, es que yo quiero alimentar más mi cerebro y voy a seguir... Y el celular allá, guardadito mejor. ¿Verdad? Voy a seguir estudiando y no, necesito. O sea, los seres humanos ya somos así. Eso de superhombres, ¿verdad? No existe. Sanoni, muchas gracias. Realmente, estos temas son extremadamente interesantes. Creo que en general las personas los hemos descuidado demasiado. Se nos olvida. Nos metemos en unos ritmos de vida que nos estamos destruyendo poco a poco porque entramos en ritmos de vida negativos. Realmente, esperamos que este tipo de programas, el Dr. Sanoni ya es un gran especialista, neurocirujano. Seguramente lo vamos a ver en más capítulos por este rumbo. Muchas gracias. Mantenemos un cerebro joven. Yo ahorita, ya con todo lo que el doctor me dijo, ya sé que tengo que ir a cambiar varias cosas, de dormir, de comer y todo. Por favor, síganos, denle like, Dr. Sanoni ya, Sanoni, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y de verdad, todo ese conocimiento es muy importante compartirlo con toda la comunidad para que mejoren su estilo de vida. Muchas gracias, reitero mi agradecimiento y esperamos que prontamente puedas volver a estar aquí y compartir tu conocimiento con nosotros. O sea, da un gusto estar contigo, ¿eh? Negocios Innovación Creatividad Filosofía de Vida Alter Ego Finanzas y otras hierbas